En el silencio de mi habitación Aún siento el murmullo de tu voz Lastimándome con un dulce adiós Dejándome vacío el corazón Casi no duermo, ya he vuelto a fumar Cada recuerdo es una lágrima No sé cómo hacer para estar de pie Siempre me digo que es la última vez Más vuelvo a caer cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte Si te veo en todas partes Si en el último beso me robas Que me abierto Y no puedo olvidarte Si me llevo en la sangre Si en el último abrazo aún me pierdo No puedo ir despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Si encuentro aún algún antídoto Para entender que todo terminó Darle al destino otra oportunidad Mas vuelvo a caer cuando pienso en ti No soy nada sin ti Y no puedo olvidarte si te veo en todas partes Si en el último beso me robas de la viento Y no puedo olvidarte si te llevo en la sangre Si en el último abrazo aún me pierdo despacio Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Y no puedo olvidarte No sé cómo, no sé cuánto Olvidarte, me hace daño No sé cómo, no sé cuándo Olvidarte, me hace daño Y no puedo olvidarte 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 Y no puedo olvidarte